Parar una fecha para poder esperar la resolución del Tribunal de Disciplina para que se pueda ver también que la sanción va a ser una sanción ejemplificadora. También que sirva para que las chicas, las jugadoras pongan la cabeza en remojo este fin de semana y a partir de eso empezar a ver algunas cuestiones con los clubes la semana que viene y retomar el fin de semana próximo. ¿Cuándo el Tribunal se podría expedir? El día miércoles seguramente ya va a estar la sanción. ¿Por lo que todo hace pensar entonces que la próxima fecha sí se estaría jugando? Sí, 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 sí. El compromiso de parte nuestra y de parte de ellas es retomar ya a partir del fin de semana próxima. ¿Desde la Liga han tomado contacto con la unión de árbitros? ¿Han tomado contacto con el club, con la jugadora? Sí, hemos tenido contacto continuo con todas las partes, tanto con el club, con la institución. Nosotros con la jugadora no. Sí ha tenido contacto el Tribunal de Disciplina citándola a declarar. Va a tener derecho, como tiene cualquier jugador, a hacer la declaración el martes próximo, el día lunes próximo y bueno, ya el martes saldrá el boletín. ¿Y con relación a la mujer árbitro? Nosotros puntualmente con ella no hemos tenido diálogo directo, sí, con la asociación. Hemos estado en contacto. Bueno, a partir del día de hoy ya se le va a brindar también ayuda psicológica en aporte por parte de la Liga, ¿no? A pedido de ella que, bueno, ha transitado esta semana un poco complicada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!